Yo soy Mérida, soy la primogénita descendiente del clan Dunbroch, y ahora mi mano voy a defender. Me encuentro con la guapa y talentosa Hiromi Hayakawa. Hiromi, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por venir. Oye, pues estás formando parte de esta película de Disney Pixar como la protagonista. Cuéntanos quién es Mérida. Mérida. Mérida es la princesa que en esta ocasión nos muestra un poco de ella y de su vida. Y nos muestra mucha parte de su familia, que son el rey, la reina y los triates. Una princesa muy especial porque es muy diferente. Es una princesa que no está esperando al príncipe azul, sino que ella sale con su caballo a divertirse, a tirar flechas. Una forma de pensar muy diferente. Nos muestra un tipo de mujer muy diferente al que se habían mostrado con las otras princesas. Creo que esta película en general viene con mensajes distintos a los de antes. ¿Cómo te sientes de formar parte quizás de este cambio, de este parteaguas, donde las princesas ahora se defienden solas? Sí, me siento muy afortunada de haber tenido la suerte de que fuera precisamente esta la princesa que me tocó en la vida interpretar. Porque, como dices, yo creo que sí es un parteaguas, sí es muy diferente. Es una princesa moderna, como que defiende esto que las mujeres por muchos años hemos estado peleando, que es tener voz y salir de las casas y poder ganar dinero, no trabajar. Mérida es esa mujer fuerte que muchas quisiéramos ser. Has hecho mucho doblaje a lo largo de tu carrera. ¿Por qué tan importante es hacer un papel como este, donde también tiene no solamente una gran historia, sino un mensaje muy importante para la familia? Sí, sí. Es algo muy especial que he hecho. Y muy grande, muy importante. Y también me da gusto saber que con mi voz se está transmitiendo un mensaje de familia. Yo tengo una familia unida y nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Y también Mérida, pero se enfrenta a su madre en este caso de que ya tiene que casarse. Y la mamá preocupadísima porque su hija se tiene que casar. Y Mérida no es lo que quiere en ese momento. Entonces, este enfrentamiento muestra esta parte de la familia en la que hay ideas diferentes, pero que al final el amor es lo que más importa y lo que concilia cualquier diferencia. Y Jorami, te agradecemos por la entrevista, por tu tiempo. Por favor, invítanos a partir de este viernes ya a ver Valiente en todos los cines. Sí, este viernes, recuerden, este viernes 20 se estrena Valiente en todos los cines. No se la pueden perder, me encantará que ustedes puedan compartir conmigo el trabajo que me ha llenado tanto el corazón. Valiente, Mérida, 20 de julio, no se lo pierdan.